Qué onda gente, el día de hoy vamos a jugar una partida Mientras estudiamos las tablas de multiplicar ¿Por qué? Porque es importante aprender Mientras uno juega y se divierte Algo así, ¿no? Es el lema Y vamos a empezar con la tabla del 9 Que pienso yo que es como que lo más difícil a lo menos difícil La del 10 no la voy a mencionar Porque creo que está muy fácil Ni la del 1 y... Bueno, empecemos con la del 9 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 8 por 1, 8 8 por 2, 16 8 por 3, 24 8 por 4, 32 8 por 5, 40 8 por 6, 48 8 por 7, 58 8 por 7, 56 8 por 8, 64 8 por 9, 72 8 por 10, 80 Ahora vamos con la del 7 7 por 1, 7 7 por 1, 7 7 por 2, 14 7 por 3, 21 7 por 4, 28 7 por 5, 35 7 por 6, 42 7 por 7, 49 7 por 8, 56 7 por 9, 63 7 por 10, 70 Ahora vamos con la del 6 6 por 1, 6 6 por 2, 12 6 por 3, 18 6 por 4, 24 6 por 5, 30 6 por 6, 36 6 por 7, 42 6 por 8, 48 6 por 9, 54 6 por 10, 50 Esto está siendo muy educativo 5 por 1, 5 Yo soy Ronnie Grande No olviden suscribirse para más Para más que, pues Para más educación Y para más Más partidas En las que a veces gano Y otras veces pierdo Ahora vamos con la del 5 5 por 1, 5 5 por 2, 10 5 por 3, 15 5 por 4, 20 5 por 5, 25 5 por 6, 30 5 por 7, 35 5 por 8, 40 5 por 9, 45 5 por 10, 40 La del 4 4 por 1, 4 4 por 2, 8 4 por 3, 12 4 por 4, 16 4 por 5, 20 4 por 6, 24 4 por 7, 28 4 por 8, 32 4 por 9, 36 4 por 10, 40 3 La vamos con la tabla del 3 3 por 1, 3 3 por 2, 6 3 por 3, 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 3 por 10, 30 No sé si la del 2 No sé si la del 2 También la tenga que mencionar Porque pues Pues hay que mencionarla ¿No? 2 por 2, 2, 2 Ah, sí Me salté el 1 2 por 1, 2 2 por 2, 4 2 por 3, 6 2 por 4, 8 2 por 5, 10 2 por 6, 12 2 por 7, 14 2 por 8, 16 2 por 9, 18 2 por 10, 20 Pues la del 1 No la voy a mencionar Porque yo digo que Pues está fácil ¿No? Es como que si dices 1 por cualquier número Pues es ese número Así que esa no Ni la del 10 Y pues voy a estar haciendo Videos en los que Enseñe otras cosas Así que pues Ustedes me pueden dar ideas ¿No? Como de que Que cosas tienen que estudiar Aprender y se les hace difícil Y pues yo las voy mencionando Les voy enseñando Para que creo que sea más fácil Que te entre así como Subliminalmente Las cosas que tienes que aprender Mientras Pues mientras juegas O te entretienes Pues hasta la próxima No olviden suscribirse Darle like Y aprendan mucho